Creo que el deseo más grande que tengo es volar La mente me ayudaría a acercarme a ti Ahora mírame fijo a los ojos, siente el latido del corazón Te aseguro que lo haré, volando yo lo sé, que voy a estar junto a ti Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber Que anoche te soñé Las cosas difíciles se van a arreglar Y te arreglar Aunque estemos distantes, sé que estarás cerca de mí Es como si estuviese a tu lado Siento mi corazón explotar No hay manera de borrar Su risa va a quedar dibujada en mí Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber Voy a ayudarte a borrar Todas las dudas que tengas Regálame otro día más, porque tienes que saber La única cosa que importa eres tú Estás en mi vida y ya, sé que no terminarás Regálame, regálame Regálame otro día más, porque quiero verte aquí, abrazarte y sonreír Regálame otro día más, porque tienes que saber Regálame otro día más, porque tienes que saber